El Padre Alejandro Dordi, sacerdote de la diócesis de Bérgamo, Italia, nació el 22 de enero de 1931 en Grom, San Martino, barrio de la localidad de Candelino, en el Vale Alto de Serio. De joven entró al Seminario Diosesano de Bérgamo y aceptado en la comunidad misionera denominada Paraíso, institución Diosesana puesta en marcha en aquellos años por un señor Adriano Bernarechi, por el fin de fortalecer emergencias pastorales, fue ordenado sacerdote el 12 de junio de 1954. Durante 12 años, Padre Alejandro ejercitó el ministerio sacerdotal en la diócesis de Georgia y desde 1966 en Le Locle, en el cantón suizo de Neuchâtel, donde permaneció hasta el año 1980, cuando pidió a su obispo poder venir a Perú y ofrecer su dedicación a los más pobres. Su experiencia entre las víctimas de las alugiones del Polésine, Valle de Río Pó, y entre los emigrantes en Suiza, unida a su carácter de pocas palabras, pero voluntarioso, y a su modo sencillo y genuino de acercarse a las personas, fueron preciosa garantía para integrarse y ser aceptado por el corazón de la población del Valle de Santa. Desde el comienzo se comprometió con la situación de los más débiles, promoviendo entre ellos los valores evangélicos y suscitando al mismo tiempo la suspicacia de los guerrilleros de este derrobinoso. Después de una serie de intimidaciones, la tarde del 25 de agosto de 1921, mientras regresaba de celebrar la Eucaristía en Pinsos, un comando de terroristas tendió una emboscada obstruyendo la carretera. Después de un forcejeo e intercambio de acusaciones, hicieron bajar al sacerdote del carro y los mataron a golpes de arma de fuego. Después de los solemnes funerales celebrados en la Catedral de Lima, los restos mortales del Cierro de Dios fueron trasladados a su pueblo natal. En esta solemne celebración queremos expresar y compartir el gozo de toda la Iglesia peruana, enriquecida por el testimonio de estos nuevos mártires, los primeros reconocidos para modelo de la Iglesia universal. Agradecemos al Señor la valentía de la entrega de estos sacerdotes, que son para todos nosotros y para la Iglesia de Perú en particular, modelo de seguimiento del Señor Jesús, hasta la muerte en cruz, único y verdadero camino pasual. Por mandato del Papa Francisco, su representante en esta delegación, el Cardenal Ángelo Amato, prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, da lectura a la Carta Apostólica, en la que su Santidad inscribe en el Libro de los Beatos a los Venerables Ciervos de Dios, que dieron la vida en la defensa de la fe. El texto original será leído en latín, en el fascículo de la celebración pueden encontrar la traducción al español. Nos ponemos de pie para escuchar la Carta Apostólica. Lítere Apostolice Nos vota fratris nostri, Angeli, Francis, Simón, Piorno, Episcopi, Cimbotiensis, Nec non plurimorum adiorum tratum in episcopatu, multolungo e Cristi fidelum explentes, de congregaciones de causis sanctorum consulto, Autoritate Nostra Apostolica, Facultatem Facimus, ut venerables Servi Dei, Michael Tomashek, en Zbignius Tzorkovsky, sacerdotes professi ex ordine fratum minorum conventuario, et Alexander Dordi, sacerdot diecesanus, martires, fideles caritatis justicieque evangelice testes, usque advite donum frotratum amore oblatum, beatonum nomine imposterum apelentum, erumbe festum, primorum die non et ultimi die quinta et vicesima mesis augusti, in locis et modis iuere statutis, quotannis celebrani possit, in nomine Patris, et Fili, et Spiritus Sancti, amen, datum Rome, abusantum petum, dietricesimo mesis novembris, anno domini bis milessimo quinto decimo, pontificatus nostri terzio, Franciscus, Papa. Applaus 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 Applaus